Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciado Efraín Villanueva, por acudir a este ejercicio que año con año todos los secretarios vienen a hacer aquí a la Casa del Pueblo, al Congreso del Estado. Y bueno, yo como representante del Distrito 13, especialmente del municipio de Bacalar, sabemos de antemano que ahí tenemos muchísimas situaciones, muchísimas problemáticas de ecología en nuestra laguna. Una de las tres regiones en México que tiene presencia de estromatolitos, que es una especie emblemática, pero también en peligro. Es de enorme relevancia para el desarrollo que ha tenido el pasto, el tiempo, el ecosistema caribeño. Estas piedras pues liberan oxígeno y pues ello preserva el equilibrio medioambiental de la laguna. ¿Cómo podría contribuir, licenciado Efraín Villanueva, la Secretaría a su cargo para una mayor protección a estos estromatolitos y del manglar, derivado del incremento de la embarcación de la laguna? Tenemos ahí una situación con las embarcaciones que lamentablemente no son controladas. Otra de las preguntas que se relacionan con este punto, pues es qué estrategias se ha implementado con Apicro para poder regular el incremento de estas embarcaciones que se han citado en la laguna de manera particular y de manera empresarial. No sé si planteo todas las preguntas y les damos o le damos respuestas una por una. Sí, muchas gracias. Tenemos otra condición lamentable en Bacalar, que es la situación del basurero. Realmente es una situación muy fuerte porque dado el crecimiento que tenemos de la población en el municipio y dado que hasta el momento no contábamos con un espacio pues ideónico para poder tener ahí los residuos, quisiéramos saber qué tipo de riesgos en materia de salud y medio ambiente provocaría el colapso del basurero en Bacalar. Y bueno, otro tema que también es muy sonado, conocido por todos nuestros ciudadanos bacalarenses, es el problema del PDU. Algunos empresarios del municipio de Bacalar están en la espera de que la Secretaría del Medio Ambiente, pues concluya la elaboración del programa de desarrollo urbano. Pues ya tiene más de una década que se ha estado trabajando, pero que de una u otra manera, pues no concluye este trabajo, ¿no? Y para nosotros es importantísimo. De eso se derivan las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las afectaciones que ocasiona la omisión del programa de desarrollo urbano en Bacalar? ¿Y qué beneficios se tendrían para Bacalar al contar con su PDU? Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Adelante, secretario. Gracias. Gracias, diputada Pamplona, por sus comentarios. Voy a tratar de ser muy puntual para responder. En primer lugar, en relación con los estromatolitos y el caso específico de las embarcaciones. Estamos nosotros enterados de la posibilidad de que se establezca una regulación. Hemos tenido varias pláticas con la Administración Portuaria y con la Secretaría de Marina. Hoy el tema de la regulación está principalmente a cargo la Secretaría de Marina. Entonces, yo lo que hemos estado haciendo por parte nuestra es justo tratar, en primer lugar, de lograr que haya una estación, una capitanía de puerto en Bacalar. Hasta ahorita, por razones presupuestales, desafortunadamente no se ha logrado, porque sí se requiere que haya una vigilancia en Bacalar para la regulación y la vigilancia de que las embarcaciones cumplan con no estar tirando aceite, digámosle, en la laguna y estar perjudicando precisamente este cuerpo de agua. Lo que le puedo decir es que hasta ahorita hemos abierto estas gestiones, le vamos a continuar para lograr que haya esta capitanía de puerto en Bacalar. Creo que sería más importante ahorita ya que aquí en Chetumal, porque el tráfico es mucho mayor ahorita ya en Bacalar que en Chetumal. Pero bueno, la decisión es competencia eminentemente federal y vamos a continuar haciendo las gestiones para lograr que haya esta regulación y que en consecuencia también haya esta parte. Por el otro lado, también le informo que estamos también nosotros en pláticas con el municipio, con las organizaciones locales, hemos abierto un canal de diálogo para que también podamos entre todos establecer las vías de solución y de protección, no solamente a los estromatolitos, sino también a todo el ecosistema, los manglares, etcétera, todo lo que tenemos en Bacalar que hace esta laguna particularmente hermosa y bella. Ahora, respecto del basurero, yo lo que le puedo decir es que hemos también iniciado ya pláticas con el nuevo presidente municipal. Yo le he dicho tanto a él como a otros presidentes municipales que lo peor que podemos seguir haciendo es enterrando los residuos. Creo que ya hay tecnologías que nos permiten una fase superior y un mejor aprovechamiento de los residuos. Ahí hay valores energéticos que estamos desaprovechando. Sí, simplemente los seguimos enterrando porque además no hay membranas que aguanten al final los lixiviados y lo que puede irse trasminando a nuestros acuíferos. Entonces, somos una región cárstica, es una región muy permeable y pensamos que la mejor alternativa es buscar tecnologías de otra naturaleza. Eso lo estamos buscando no solamente para Bacalar, sino también para Otompeblanco. Pensamos nosotros impulsar un proyecto de carácter regional que permita con la suma de los residuos de Otompeblanco, de Bacalar y de otros municipios del sur y del centro que realmente se pueda justificar una inversión de mayor cuantía pero que permita una mejor valoración de los residuos y que se disminuyan absolutamente los impactos al medio ambiente. Creo que eso, hay experiencias internacionales, nacionales que han logrado hacer algo así. Nosotros hemos iniciado pláticas con Semarnat, hemos iniciado incluso la posibilidad de buscar financiamientos a través de Banobras y de otras áreas que ahora que están iniciando los presidentes municipales lo estamos intentando, inclusive lo estamos intentando a través de la Asociación de Municipios para el Medio Ambiente del Sur, la AMUSUR, que es una figura que se creó hace ya algún tiempo pero que es la gran oportunidad para que a través de la AMUSUR podamos construir proyectos de carácter regional para la atención de un tema que es fundamental el día de hoy para la salud pública y para la salud del medio ambiente que es cómo estamos gestionando los residuos. Este es un proyecto prioritario para nosotros y qué bueno que usted lo menciona porque sí estamos muy preocupados y estamos muy ocupados también para atender este problema. Respecto de la otra pregunta sobre el PDU quiero decirles que nosotros estamos trabajando con el municipio y con la SEDETUS en la construcción del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano que ahí de alguna manera está incorporado el PDU pero el PDU en gran medida es más la responsabilidad de SEDETUS que de SEMA estamos trabajando juntos, llevamos un buen avance yo les decía hace un rato que en el caso de Bacalar llevamos un 90% pero hemos estado buscando que se sume con nosotros el Gobierno Federal particularmente SEMARNAT con quien ya hemos tenido pláticas yo me acabo de reunir con el nuevo subsecretario de Ordenamiento para volverlo a invitar a que también participen en la construcción de estos programas de ordenamiento para que la Federación al final no objete o no diga que no participó y además lo queremos hacer en un esquema de amplia participación social o sea que nadie diga que no fue consultado que no tuvo la oportunidad de decir qué le parecía creo que vamos a tener esa gran oportunidad ahora en Bacalar así lo he comentado yo con Alfredo Contreras el nuevo Presidente Municipal para que podamos trabajar juntos y creo que ya nos queda poco para poder sacar el programa de ordenamiento gracias